A una señora que, a ver, desde que yo era chica, la veía en televisión. Ella era muy joven, muy joven. La verdad, era un programa que unía a las mujeres, a las madres, a las hijas, a las tías. Era el programa ícono de todo lo que es artesanía, cocina. En ese programa cocinaba Doña Petrona y muchas otras que después hicieron economas famosísimas. Pero ella, ella llevaba el bastón, ¿no? Timoneaba ese éxito de Buenas Tardes, Mucho Gusto. Exacto, un clásico. Y después se convirtió en lo que fue siempre, más allá de una conductora, una gran periodista. Una gran autora de libros, ganadora de varios Martín Fierro por el talento, realmente por una producción estupenda. Creo que siempre le acompañó su hijo. Y para mí es un honor, realmente, tenerla hoy en el programa a la señora Canela. ¡Ay, qué linda! Mirá que sí, con esa sonrisa te recuerdo desde que yo era pequeñita y vos eras un adolescente, seguro. Yo creo que éramos pequeñas las doce. Me gusta pensar eso. Pero voy a decirte algo. Dentro de un mes y un poquito, estoy contando los días, cumplo 79 años. Bueno. Fantástico. Impecable. Ni lo aparentas. Impecable. Ni lo aparentas. Impresiona, impresiona. Sí, a todos nos impresiona un poco cuando el calendario va pasando. Lo que pasa es que tenés unas facciones, Canela, y lo sabés muy bien, muy juvenil. Sí. Entonces, no tenés la cara de una señora mayor. Tenés la cara siempre fresca, esa sonrisa. Claro, esa rictus, claro. Claro, esa rictus de... Como yo te recuerdo, con el cabello de otro color, haciendo el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, el cabello es fruto de la pandemia. Ah, sí. No me digas. Cuando terminé el ciclo, que lo cerramos nosotros, era mi producción, ese mismo día, vos sabés cómo es cuando llegás y... Yo iba con la cabeza lavada, pero me hacían el brushing. Terminó la grabación, terminó el programa, fuimos a almorzar todos juntos. Mira, ahí me tenés con el pelito oscuro. Claro. A mi marido no le gustaba que me dejara el pelo blanco, por eso no lo hice. Pero me fui derecho a la peluquería y le dije, mira, hacerme lo de Charlie García. Entonces me quiñó un mechón blanco adelante, otro aquí, ¿no? No, como se dice en italiano, en la somita del campo, de manera que no se notaban las canas que iban creciendo. Pero bueno, los meses de pandemia, yo solita me corté el pelo porque no salí de a ningún lado y acá me tenés blanca. Mirá, vos sabés que el público dice, chiquita, el gran se renueva. Pero acá hay un tema generacional, Canela, que hay mucha gente, dos de nuestros columnistas son de 30 y piquititos, muy poquititos. Más jóvenes que mis hijos, más jóvenes que mis hijos. Entonces, y mucha gente del público también. Vamos a poner un pequeño informe mostrando tu trayectoria, si me lo permitís. Señor director, por favor. En esta sala, Jorge Luis Borges, se recibe esta iniciativa que propiciará la mayor difusión del patrimonio más relevante que tenemos en la literatura de nuestra nación. El canal 13 hizo un casting, buscaba una conductora para los programas infantiles, yo me presenté y realmente tenía mucha experiencia. ¿Vos crees que hubieras tenido más éxito si hubieras abierto tu vida privada a los medios? Claro, vos partís de la base de que el éxito es muy importante. Sí lo es, claro que si hubiera querido tener más éxito para tener más poder, para poder en este momento, a esta altura de mi vida, por ejemplo, decidir qué clase de programas quiero hacer en la televisión abierta. No tengo ese poder, lo he perdido. Pero he ganado otras cosas, otras libertades que se deben a esta preservación que hice de mi vida privada. No me estás contando la segunda versión del cuento de La Bella Durmiente. El hombre de hierro tomó a la mujer de seda entre sus brazos y quedó envuelto en ella, caminó por el campo, comenzó a llover, llovió mucho. La mujer de seda quedó empapada, pegada al hombre de hierro. Este programa me ha permitido seguir manteniendo viva mi pasión por el periodismo. Un instante magico en el cual el artista se concentra y comienza a donar a sí mismo. Sí. ¿Qué piensas en aquel instante? Intanto en aquel instante, según mí, una persona diventa una otra. Y entonces, Luciano Pavarotti diventa, se fa Rodolfo, diventa Rodolfo. Esta, por lo menos, es la mi esperanza. Bueno, eso es un poquitito, un chiquitito, porque estaríamos hasta el jueves a la noche mostrando todo el material tuyo y todos los éxitos. Y todos los programas con tan buen gusto, Canela, que has hecho, el colectivo imaginario, el cual te hemos premiado en Aptra varias veces. Realmente era un placer verlo, porque era justamente, yo miraba, más allá de lo periodístico, la imaginación tuya y de tu producción en cómo tocaban los temas. Realmente era brillante. Y después me entero que tu hijo era uno de los productores, o tu mano derecha, no sé bien. Y digo, bueno, la fruta no cae tan lejos del árbol, ¿no? Es una pregunta. No, no, es un halago más una pregunta. Bueno, primero tengo que decirte que tu equipo de producción trabajó hermosamente bien, y que hay muchas cosas que ustedes tienen y yo no tengo. Ah, mira. Pero bueno, algún día sabré cómo encontrarme con esos momentos mágicos. Mira, hacia fines del siglo pasado, estamos hablando de siglos, mi hijo Juan Manuel, que se había recibido, o se estaba recibiendo de administrador de empresa, me dijo, mamá, yo te voy a armar una productora. Lo hizo y gracias a eso continué con mi trabajo, porque yo tengo limitaciones en cuanto a la difusión de lo que hago, a mi manera de ser, que es bastante, a ver, moderada. Y esto no funciona muy bien en los medios, vos sabés eso. De manera tal que con esa moderación y el apoyo de mi hijo y de Aldana también, que al principio actuó con nosotros como editora, que me acompañó en Radio Nacional, bueno, pude ir subiendo la cuesta y desarrollar en los últimos 20 años de trabajo en los medios, el periodismo que viene y colectivo imaginario. Y esto es dichoso para mí, recordarlo, saber que mis hijos me han sostenido, sí. Canela, bueno, un gusto tenerla acá en el programa. Creo que junto a Mirta Legrán, a Pinky y Mónica Candanberg, es una de las mujeres más emblemáticas. Gracias a mi madre yo he mirado muchos de sus programas. Y así como Susana Rocasalbo decía, el último ciclo, creo que lo he visto casi completo. Una mujer de los medios de la televisión, ¿cómo es usted? ¿Extraña hoy que sigue siendo joven trabajar en televisión? No, no extraño, porque me parece que cumplí con todos los sueños que tenía respecto a los medios, con ese amor que yo tengo por la libertad y cierta rebeldía que pude ejercer a través de los últimos proyectos. Cuando digo rebeldía es que trabajar con la cultura en los medios es un acto de rebeldía. Ustedes saben que los libros, las reflexiones, la filosofía, los antropólogos, los cineastas en la parte interna creativa de su trabajo, a veces, no sé, no sé si aburren a la gente, pero interesan menos que el espectáculo. Quizás es un prejuicio de mi parte, ¿no? Y a lo mejor yo misma era un espectáculo porque les voy a confesar. ¿Se pueden confesar cosas? Sí, pero todo lo que quieras. Lo que queremos. Mejor. No, tengo memoria. Yo soy desmemoriada. Siempre me manejé con carteles escritos. Y entonces eso te obliga a inventar lo que vas a decir. A no leer un texto de memoria, sino a improvisar. Y en esto tengo que decir que los muchísimos años de trabajo me permitieron desarrollar, y puedo decirlo en italiano, una skinqueta. Una especie de huida hacia lo que tenía que recordar de memoria y la invención que fue, bueno, un recurso fantástico. Canela, felicitarla, obviamente, por todo su trabajo, pero también que nos cuente un poco la historia de amor de usted, porque es muy linda. ¿Cómo conoció, bueno, a su amor y cómo fue eso? ¿Quiere contarla un poco? Bueno, tres preguntas y yo las contesto. A ver, tres preguntas, háganme. ¿Cómo lo conoció a Héctor? Lo conocí en la época en que los asaltos eran la manera de encontrarnos. El tema es que yo era muy pequeñita, muy menuda, y en realidad el objetivo del asalto eran mis hermanas que eran más mujeres, más desarrolladas. Pero yo, cuando vi esos ojos, los de Héctor, me enamoré mucho. Los ojos, las manos, los hombros, y además una cierta, a ver, no le daba ninguna importancia al aspecto físico, a lo que te llevaba puesto. Y yo me enamoré de esa cosa un poquito salvaje que tenía. Así que, bueno, fui a un asalto, lo miré. ¿Qué edad fue eso? No, no me miró. A los 16... Ah, ok. Tuyos, o sea, perdón, suyos. Sí, los 16... A los 16... Terminá de hacer las preguntas. Gastaron una pregunta, ¿eh? Gastaron una pregunta. No, dale. Queda una más. ¿Y cómo fue eso? Porque después de ese primer amor hubo un tiempo que no se vieron y se volvieron a reencontrar. Bueno, el primer amor fueron dos años de espera de mi parte, muchas cartas de amor que iban y venían. Yo interpretaba entre líneas mensajes de amor y me hablaba de filosofía. Y yo, sí, era más explícita. De manera que al cabo de dos años, cuando pasó por Carlos Paz y no me vino a visitar, me enojé mucho, lo fui a buscar, lo llevé hacia mi casa caminando y en la mitad del camino le dije, ¿no te diste cuenta que yo estoy enamorada de vos? Ahí está. Bueno, ahora los chicos dicen, ¿cómo dicen? Me cortó el rostro. Sí. ¡Claro! Me cortó el rostro. Sí. Y me puso furiosa. Así que, bueno, ahí cortamos, pasó mucho tiempo, yo trabajé en una fábrica de autos, estudiaba, hasta que, la casualidad, que es otra historia, me hizo entrar a la radio y la televisión de la universidad. Él se enteró de eso porque salió en los diarios de Córdoba que él leía en la razón de la tarde, ¿no? Un día salió un mensajito que decía, la rubia canela, y él me mandó una carta y me dijo, ¿cómo rubia? Te teñiste el pelo. Cuidado, que es un mundo peligroso. Bueno, así fue, así fue. Yo no contesté esa carta, pero sí nos encontramos de casualidad una noche de carnaval en esos tés danzantes de la época. Porque miren lo antigua que soy. Y en la mitad de un bolero, por eso me encantó que me pusieran un bolero, en la mitad de un bolero lo vi apoyado en el vano de la puerta, porque era un charleto antiguo, ¿no? Y ahí solté al caballero que bailaba conmigo, el compañero, amigo. Me agarré a mi hermano, que bailaba muy bien, le hice el cambio de pareja a mi hermana, íbamos en grupo. Yo soy la décima de diez hijos, así que siempre tuvimos número para los bailes. Y así como me ven, yo bailaba rock, ¿vieron? Cuando se movían por el aire las bailarinas. ¡Bien! Pero no, eso ya había sido superado. Y allí, cuando me vio, vino derecho, me tomó la mano con las dos manas y yo dije, ahora, ahora vas a sufrir lo que yo sufrí. ¡Me encantó! ¿Y lo hiciste sufrir? ¿Lo hiciste sufrir? Un poquito, un poquito. Le causaba mucha extrañeza que yo estuviera en la televisión y él en Buenos Aires, que yo estuviera expuesta. Era celoso, pero me parece que se tuvo que curar a la fuerza, sí. Además, tuvimos dos niñas enseguida, de casados, y en un departamento pequeño, como les pasa a todas las parejas cuando comienzan. Y bueno, eso nos ligó muy fuertemente y no había ni tiempo para hacer más que lo que había que hacer cada día, sí. Y los celos se fueron. Ahora, Canela, contaba justamente esto, ¿no? El hecho de una mujer, en ese momento, tener que estar al frente de muchos programas, en un momento donde el machismo, por ahí, era moneda corriente. ¿Cómo la pasó usted en esa época? ¿Cuáles fueron sus herramientas? ¿O quién la protegía? ¿O se protegía sola, obviamente? Bueno, a ver, es una pregunta que merece que piense en la respuesta. Mucho tiempo después, en el presente, yo me di cuenta que las mujeres en esa época éramos acosadas, no digo violadas, acosadas. Sí, sí, acosadas. Un mundo acosadas, por el mundo masculino que nos rodeaba, y estaba naturalizado, ¿no? Entonces, bueno, un piropo se contestaba con un bueno, no, o una inclinación, no, no, yo ya tengo un novio. Pero, digamos, yo me daba cuenta que había una especie de... De incomodidad. Entorno incómodo, entorno incómodo. Y en todo caso, lo que me ayudó mucho es que mi madre, sin saberlo, era muy feminista. Era la capitana del barco. Trabajó toda su vida, tuvo 10, 11 hijos, 10 que la acompañamos. Yo nací cuando era grande y era una mujer de enorme fortaleza que, imagínate, decidió mudarse de país y dejar algunos hijos en un continente e irse a otro para aprender una lengua que nunca aprendió. Pero lo hizo con una gran imaginación, fortaleza y una gran laboriosidad. Un amor a su trabajo muy grande. ¿Y le tocó vivir algún momento desagradable, incómodo? No de un piropo, sino algo que tuvo que poner un freno importante. Sí, cuando me tocó lo hice. Pero no es el momento de hablar. No, 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 pero está bueno decirlo. No pasó a mayores. Pero cuando me tocó lo hice, porque además la mujer antes maduraba en ese sentido de otra manera. Estaba destinada a buscar un marido o a encontrarlo. No, 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 no estaría en los proyectos de las mujeres de ese tiempo la idea de independizar. Yo viví sola cinco años, me mantuve sola seis años. Cuando te digo me mantuve sola, tenía que trabajar para comer. Eso te da también una seguridad en vos misma y te prepara para enfrentar las dificultades. Pudo haberme ido peor, pero creo que en mi familia, tan numerosa, hermanos, hermanas, generosos, nunca violencia en mi familia, eso me ayudó a ser fuerte. No sé si contesto la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa convivencia matrimonial entre una mujer famosa y un señor que a qué se dedicaba tu marido? Mi marido era economista y tenía una industria familiar que sostuvo toda la vida, que como todas las industrias estuvo al borde de la quiebra muchas veces. Pero ahí estaba yo para sostener. Él me iba a buscar, me llevaba y además era muy buen observador de mi trabajo. Cuando algo no le gustaba me lo decía. Me daba mucha seguridad porque le encantaba lo que hacía. Y bueno, tuvimos como todas las parejas altibajos y en esas altibajos yo me quedé con los altos. Claro. Canela, en este último tiempo el periodismo fue cambiando sus formas, están las redes sociales. ¿Usted cómo se lleva con esa parte de las redes sociales en cuanto a las nuevas formas de hacer periodismo? Aprendí un poco, pero me di cuenta que hago lo mismo que hacía el colectivo imaginario. Yo publico algo, nostalgia cero. Publico algo cuando tengo algo nuevo que decir sobre alguien. A veces estoy involucrada, pero en general no me gusta mucho de las redes sociales el nivel de exposición en que se pone la gente y el nivel de nostalgia. Y cuando yo tenía 17 y estuve con tal y cual. Bueno, eso, yo no soy muy nostalgiosa, pero sí estoy escribiendo mis recuerdos de la infancia italiana. Eso sí, no lo hago con nostalgia. Canela, una mujer con su belleza, ¿fue tentada para actuar? Sí, sí, para una telenovela que yo ni me acuerdo. Pero ¿sabés que a mí no me gustan los ensayos? No, 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 no me gustan los ensayos. No, me aburren repetir lo que ya practiqué ayer y mañana y tener... No, de ninguno. Hubiera sido pésima actriz. Canela, su nombre es italiano, es Gigliola, no sé si lo pronuncio bien. ¿De dónde viene Canela? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo lo decís? De nuevo. Gigliola. Bastante... Un nueve te pongo, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Casi pronunciable. Por eso me llamo... Cuando empecé, yo dije, yo me llamo Gigliola Zekin. Entonces, el asistente, que era un señor que estaba arrodillado y haciéndote bocina, decía, no diga el apellido, diga el nombre. Decía Gigliola. No, el apellido, no, el nombre. Hace muy poquitos días se cumplieron 70 años justamente de la tele, de nuestra tele, de la tele argentina. Sí. Y usted me parece que está recontracapacitada para opinar sobre cómo fue evolucionando la tele. ¿Cómo la ve hoy? ¿Le gusta más? ¿Le parece que mejoró, que empeoró? ¿Cuál es su opinión? En 70 años la humanidad pegó unos... ¿Los giros? ¿Los giros? La cortina de hierro. Vos pensás que cuando yo hacía un programa para chicos no se podía mostrar una estampilla de Rusia. Pensé en eso nada más. Claro, claro. Después hubo una época en que no se podía nombrar a Perón. Después, o sea, y después, y después apareció la computación. Vos sabés que yo empecé a trabajar en televisión sin haberla visto nunca. Además, no nos grababan en Córdoba. Todos estábamos en ayunas. A cada uno se nos dijo lo que teníamos que hacer. Y a mí, el que vino de Buenos Aires, el director, me dijo, usted se para delante de la cámara. Una sola cámara, por supuesto. Se para delante de la cámara. Cuando esa luz roja se prende, sepa que hay una persona en esa cámara que la está mirando y escuchando. Nunca me olvidé. Yo nunca hablé para mucha gente. Y además, cuando ya aparecí en dos cámaras y tres, me desconcerté. Bueno, el asunto es que la pregunta tuya apuntaba a la evolución. Bueno, los cambios están registrados en la historia y lo que realmente para mí le pegó un gran vuelco a la televisión no fue tanto la televisión en color, sino la cámara de exteriores. Porque allí, digamos, sucedió algo mágico. Vos podías traer al interior de tu estudio algo que estaba sucediendo afuera. Ustedes recién hablaban de Pata, ¿no? Pata Villanueva, a quien yo conocí, por supuesto, y a quien le auguro realmente que se mejore, que no sufra, que se mejore. Pero vos imaginate lo que es tener a alguien en la clínica que te esté diciendo y estás viendo la fachada de la clínica. Estás viendo videos de lo que Maradona tendrá, miren cómo los he seguido, lo que veremos en la serie. Esta posibilidad era soñada, no existía. Pero ahí te voy a decir, el trabajo del conductor cambió mucho. Porque antes el conductor tenía que poner la magia. La magia venía al estudio. Yo tuve un ciclo para niños, la luna de canela, con María Ángeles, que era zóloga. Y que el compromiso era que una vez por semana traía un animal vivo. Entonces trajo desde un mono araña hasta una araña, la tortuga. Y los chicos alrededor de la mesa preguntaban lo que querían acerca de ese animal. Las cosas que sucedieron con esos animales. Un yaguareté, imagínate lo que es. Pero la emoción era enorme. No es lo mismo que tener una cámara de exteriores en un zoológico, en un lugar. Bueno, por suerte los zoológicos no existen más. Pero digamos, la emoción que si vivía en un estudio, trabajé en sábados circulares, por ejemplo. Leía la cartelera del cine. Mirá las cosas que uno hace para sobrevivir. ¿Y le gusta la televisión actual, la televisión de Argentina? ¿Cómo la ve a nuestra tele hoy? Veo muy poca televisión. Porque leo mucho porque me gusta el cine. Y estoy saldando cuentas para que se dé una idea. Estoy leyendo la Divina Comedia y siguiendo un curso que imparte el Instituto de Cultura Italiano. Me estoy enterando de cosas que toda la vida circularon alrededor mío y nunca leí en italiano antiguo. Es un privilegio. Y estoy leyendo Los viajes de Marco Polo. Y estoy leyendo una novela que se presentó esta semana que se llama Crimen en el Palacio Barolo. Y ustedes me interrumpieron y no sé quién es el asesino. Escúchame. ¿Y cada cuánto volvés a tu Vicenza, querida? He vuelto 10 veces a Italia. Lo conté hace poquitos días. Y allí viven mis sobrinos y muchos sobrinos nietos. Porque yo soy la más chica de 10 hermanos. Así que mi sobrino mayor tiene casi mi edad. Viven, nos carteamos, tenemos un grupo familiar y nos reunimos cada dos años. Y vienen de Italia. Nos reunimos en Córdoba cada dos años. Canela, le quiero preguntar, no importa que sean actuales, pero si tuviera que nombrar tres conductores, pueden ser hombres, mujeres, que usted admira, argentinos, que viven en nuestro país. Bueno, te dije que tenía mala memoria. Así que voy a recurrir a algo inesperado. Susana Rocazalbo. No, no. Susana Rocazalbo. Susana Rocazalbo. Susana Rocazalbo. Escúchame, mi amor. Vos sos de una época gloriosa de la televisión, donde estaba Pipo Mancera. Donde estaba, bueno, ahí me agarró. Cacho Fontana. Cacho Fontana. Pinky. 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 Glorias. Blacky. Glorias de la televisión, gente formada, animadores, que te pasabas cuatro o cinco horas viviéndolo y no te dabas cuenta, porque tenían gracia, tenían formación, tenían educación. Bueno, Mancera, si me permitís, Mancera, me parece que fue el primero, por lo menos en mi memoria, que, digamos, hizo un deslizamiento del oficio del conductor hacia el periodismo, ¿no? Y, de hecho, me parece que ha habido en todos los noticieros, ¿ustedes no se acuerdan del reporte en eso? Sí, sí, claro. Un locutor que decía algo muy sucinto, aparecía algo que había sido filmado, una cosa totalmente estática. Yo creo que la política se farándulizó. La farándula se politizó. Los conductores se convirtieron en periodistas. Los periodistas se convirtieron... Es una sopa. Es una sopa. Claro. Canela. Pero no quiero eludir la admiración que me causaron muchos profesionales. He asistido al nacimiento y al crecimiento, a la evolución de muchos profesionales. Y hay que destacar algo de lo que hablamos poco, que es la importancia del equipo de producción. Oh, total. Sí, sí. Y yo estoy aquí hoy. ¿Cómo se llama tu productora, Susana? ¿Popi Sabrina? Sí o Sabrina. Mira, está Poppy que es Analia Ruiz. Sabrina. 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 Casi duermo con Sabrina debajo de la almohada. Bueno, sí, sí. Yo te voy a decir una cosa. Todo el control del chequeo fue maravilloso. Te sostienen, te ayudan, son muy creativos los productores y te generan una enorme seguridad a la hora de conducir. Lo que pasa que, te voy a decir la verdad, son gente que me toleran. Yo vengo de la televisión donde a mí me exigían y donde humildemente fui creciendo. Y yo pretendo que ellos, que lo son, pero que se desarrollen mejor de lo que son, para que ellos puedan vivir de este medio. Entonces les respiro la nuca de miércoles a viernes. Entonces, algún día yo me voy a ir de la televisión y ellos van a ser grandes productores y van a vivir de esto. Lo digo públicamente porque están en el control. Me están escuchando. Yo sé que me putean un poquito en la semana, pero la intención es más que buena. Así que me alegro que te hayan molestado, no, pero asistido. Insistido. Insistido. Canela, recién usted hablaba sobre lo que está escribiendo, de sus recuerdos de Italia. ¿Puede compartir algunos de ellos, de su infancia, de lo que recién mencionaba? Bueno, yo estoy escribiendo y por eso tengo, digamos, muy frescos recuerdos, leyendas familiares, las cosas que se cuentan y no se dicen en voz alta. Y de todo eso estoy haciendo escritos breves para un libro que se va a llamar Postales sin destino. Una de las historias que me gustó mucho contar tiene que ver con mi abuela María. Yo le tenía miedo a la abuela María porque cuando la conocí, porque cuando la conocí ella tenía muchísimos nietos y para qué quería de golpe a siete nietos más. Era muy grande, ¿no? Era una señora panzona que no quería usar dentadura postiza. Así que a mí me daba un poco de impresión. Excelente cocinera, amada por sus hijos. Yo no entendía por qué la amaban. Pero, bueno, dos cosas. Primero me enseñó a jugar a la canasta uruguaya. Y siempre y cuando la dejáramos ganar. Y segundo me contaron una historia que me enterneció muchísimo y que escribí y que me la, o sea, la puse en mi corazón. Y esa es la historia que escribo. Ella era cantante lírica. O sea, era soprano, pero era una mujer que vivía en un pueblo de campo. Pero como tenía muy buena voz, era la que iba a la iglesia a cantar el Ave María en los casamientos, iba en los bautismos, el día de Navidad, por supuesto que no cobraba. Iban a visitarla, le entregaban una gallina ponedora, un pañuelito bordado y le pedían que fuera a cantar. Entonces la nona María iba y cantaba. Hasta que un día le sucedió, quizá lo peor que le puede suceder a una madre, tenía un niño de seis años, mi madre fue testigo, ella era adolescente, que se murió ahogado en una inmensa tina que se utilizaba en el campo, ellos tenían un cortile, un patio, a la que se le echaba la ceniza del hogar y después agua caliente que deshacía la ceniza y después agua y después la ropa blanca. O sea, hacía esto una vez por mes. Los camisones, la ropa blanca, las sábanas. Y había una pala que mezclaba eso. Se ve que el niño se cayó y se enredó y murió. Esto fue una cosa terrible para ella, inerrible. Entonces mi abuela se encerró, dejó de cantar, dejó de ir a ningún lado, se vistió de negro y solo venían las vecinas a llorar con ella. Una especialmente que había perdido un hijo. Entonces pasaron los días, pasaron las semanas, hasta que un día el cura la mandó a llamar. Entonces mi abuela, vestida de negro, con su chal negro, medio arrastrada por el marido, fue a la iglesia. Y el cura le dijo, María, ¿qué sucede? No viene più, entienden italiano, ¿verdad? Sí, sí, no viene más. No viene più. Entonces, ah, padre, no posso venir più, no posso, no, no credo più in Dio. María viene. Y la llevó al confesionario. Entonces mi abuela le dijo, no voglio vivere più, no quiero vivir más. Dios ha sido injusto conmigo, yo sin mi hijo no puedo vivir más. María, no mire questo, qué peccato mortal, no digas esto, qué peccato mortal. Bueno, conversación, conversación, el cura la escuchó, escuchó su llanto y le dijo, va bene, basta. Adesso ti do la penitencia, ahora te doy la penitencia. Mi abuela se quedó muda, le dijo, vai a casa tua, vas a tu casa. No parli più con le vicine, no hablas más con las vecinas. Ma ogni mattina apri la finestra, abri la ventana e ti metti a cantare. Mi abuela se curó cantando todas las mañanas con todo su corazón. Qué linda, qué linda. Qué linda historia. Preciosa. Desde que tuve esa historia, pude amar a mi abuela. Candida, qué linda, qué linda historia. Bueno, ¿y cómo es usted como abuela? Bueno, si me seguís diciendo usted, no te contesto. Ay, pero es mucho respeto. Perdón, vos, cómo sos como abuela. Bueno, soy una abuela, a ver, severa no, pero me gusta que los niños me respeten, porque yo lo respeto, pero soy muy juguetona al mismo tiempo, soy muy juguetona, sí. Y, por ejemplo, esta noche viene uno a dormir, viene a las 11. Entonces dice, abuela, voy a ir cenando. Y digo, no, ¿cómo te vas a cenar? Digo, ¿querés que vayamos a comer una pizza? No, 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 pizza comí mucho. Entonces le dije, a las 11 yo te preparo la cena. Y ayer almorcé con el otro nieto. Canela, quería preguntarle qué carreras siguieron sus hijos. Y le pido disculpas si me equivoco, creo que yo fui a un programa de una hija suya, puede ser. Aldana, sí. Ahí está. La mayor es doctora en psicología, la que le sigue a la mayor es Constanza, la que le sigue es Aldana, y ella hizo la carrera de comunicaciones, se dedicó mucho a la fotografía, y ahora es investigadora, productora, es jurado internacional, porque se dedica a los medios de comunicación de niños y adolescentes y los derechos del niño. Que no se observan, que no se observan en general. Por eso el jurado, porque bueno. Y luego está Oliverio, que es director de orquesta, es músico, compositor, y es el que hizo la música de mis últimos programas, además de tener cuatro hijos como yo. Y el más pequeño, Juan Manuel, que es el que generó mi productora, y es el que organiza y maneja la empresa familiar. Repasando un poco tu vida, que dijiste que viniste de Italia siendo muy chiquita, con seis hermanos más, supongo, porque dijiste que eran siete acá. Sí, y mi madre siete, y aquí había dos. Medio como que se quebró tu infancia, habrás dejado compañeras de colegio, amiguitas del barrio, no quedó en vos ningún resabio, o quizá lo hay, y con esa enorme sonrisa lo tapás, pero no quedó ningún resabio de tristeza, de resentimiento, que arrancaron de tu Italia natal, y te trajeron por diferentes motivos, a la Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Lo tapás? ¿Lo superaste? ¿No quedó nada de ninguna tristeza? Contame esa cosa íntima. Bueno, yo soy una persona melancólica en general, soy sonriente, pero no soy una persona que vive a las carcajadas, más bien soy reflexiva, y el solo título del libro que estoy escribiendo, Postales sin destino, te habla de esa melancolía que yo por lo menos traje de Italia, y esa imagen tuya me gustó, que me dijeras, se quebró, y es cierto, yo ya iba a la escuela, leía y escribía en italiano, y tuve que mudar de continente, no tenía idea de lo que era la Argentina, para nosotros era América, imagínate que se hablaba de Santa Argentina, era una cosa difícil de imaginar, pero amé la Argentina, me encanta el castellano, y sí, perdí, pero también hubo un quebranto en la guerra, yo nací en plena guerra, así que mi familia pasó muchísimas privaciones, muchísimo sufrimiento, y la presencia de la violencia, primero efectiva de la guerra, y después la amenaza, porque una de las razones por las que vinimos, y que vino la gente de mi generación, era la amenaza de una tercera guerra mundial, entonces eso se recibe, iba a decirse mama, sí, se mama, se internaliza y te acompaña toda la vida. La amenaza, Canela, también era acompañada por hambre en la familia, su familia sufrió hambre, sus padres, sus hermanos mayores. Mirá, yo no sabía mucho lo que era el hambre, porque mi madre, que era ingeniosa, muy ingeniosa, por ejemplo, hacía un café con leche en una fuente muy grande que se conserva todavía, de blanca, de pochelana, cerámica, no sé qué era, y partía el pan, ponía el azúcar, el rosolio, a veces no había café, mezclaba, y nos iba dando a cada uno, y yo pensaba en tiempos de Escardó, pero qué poca higiene, con la misma cuchara, no, ella repartía su tiempo, yo lo digo en un poema eso, repartía el silencio con la misma cuchara, y hablo de su silencio, y que buscaba las palabras con botones perdidos, porque era tal el esfuerzo para obtener lo indispensable para sobrevivir, este café con leche era la cena, después a la cama, con mucho frío, en un clima muy riguroso, entonces todo eso adentro, en mi experiencia, me hace vivir de una manera muy particular la situación de los pobres en la Argentina, muy particular, no de la boca para afuera, todos los que nos gobiernan debieron haber pasado por el hambre y la pobreza alguna vez, para que entiendan de qué se trata, dónde se siente la pobreza, en la panza, y dónde rebota la pobreza, en la cabeza, lo podés pensar cuando tenés hambre. Seguro, seguro. Y para terminar, yo me quedaría a las 8 o 9 de la noche, porque con vos hay mucho paño, me gustaría que me digas qué sensación sentiste, estamos poniendo una imagen tuya con Pavarotti, ¿qué sentiste cuando te dijeron, Canela, podés ir a hacer una nota a Luciano? A Luciano Pavarotti, bueno, primero es un Tano total, y yo soy una Tana total, así que lo que me pasó, no sabía que la esposa, no sé cómo se llama, era muy celosa, vigilaba mucho las situaciones de periodismo con las mujeres, eso me lo dijeron después. Yo no le tenía miedo a nada, o sea, me encontré con Luciano como si me encontrara con un tío, en mi familia todo el mundo cantaba, entonces, bueno, me dirigí a él con toda naturalidad, sin miedo, lo mejor que te puede pasar es no tener miedo, para disfrutar lo que estás haciendo, sí. Y fue muy emocionante, de todas maneras fue muy emocionante, y me impresionó, porque creo que se hizo traer de Italia el agua mineral, no sé, creería que el agua estaba contaminada. No, 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 lo hacen las estrellas como lo hizo Madonna, que se trae en el agua. Ya lo sé, pero escúchame, confía en el agua mineral del país donde vas, si no, no vayas. Tano engreído, Macalzone. Nicoleta era. Mi amor, es un placer, me encantaría, me encantaría, perdón, ¿qué me dijeron? ¿Qué? Sí, 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 me encantaría que algún día nos podamos encontrar en un estudio para charlar más largo y tendido, pero quiero que me cuentes, a ver, el mañana lunes tengo ganas de ir a comprarme un libro tuyo, ¿qué me aconsejas? Primero que lleves plata, porque los libros están ganados. No te hagas problema, siempre hay un puchito para un libro. Claro. ¿Es para vos, ¿es para vos el libro o es para nuestros sobrinos? Puede ser para mí, puede ser para regalar, puede ser para, no sé, para un cumpleaños, porque vos tenés una basta. Tendrás mucha plata y compras cuatro, así regalás. Bueno, te voy a mostrar la tapa del libro de poesía, y la voy a acercar, porque la tapa tiene un pequeño secreto, no sé si lo ven, ¿lo ven? Sí. Una niña, ¿no? Una niña. Sí, una niña. Soy yo, que estoy enojadísima, ¿no? Esta es la poesía reunida, en la parte de atrás está una de las lagartijas que dibujé en España, porque estuve haciendo una estadía de arte, y me gustaría leerte un poema, cualquiera. A ver, te voy a dar a elegir dos títulos, dos títulos. A ver, a ver. A ver. Íntima comedia o enigma, ¿qué te gusta más? Enigma. 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 Bueno. Hay que hacer un pequeño silencio antes de leer un poema. Sí. Enigma. Estaba y no estaba. El polvo se volvía algodón. Lo atrapaba en el aire. Hacía bolitas en la palma de la mano. Limpía un par de zapatos. Había que escupirlos, como hacía mi padre, para que brillaran. Eran para caminar. Por la calle de piedra. había un hombre de espaldas. Me vi tirando de su boca la brasa del silencio. Qué lindo. Qué hermoso. Qué lindo. Aparte, hay pasajes de que todos nos pasó, ¿no? El tema del padre que escupía, limpiaba el mocasino, el zapatito nuestro para ir al colegio. una ternura, una ternura como sos vos, como es tu sonrisa, querida Calera. ¿Quién tiene niños pequeños? ¿Quién tiene niños pequeños allí? No, acá son niños pequeños. No, nadie tiene. Voy a leer un poema cortísimo. Pero tengo que ir cerrando, vos sabés. Así, mirá. A ver, dale. Por ser vos, por ser vos. eso te pido chau. Sí. Enojado. Sí. El plato está enojado con la cuchara porque tomó la sopa sin dejar nada. Ah, qué lindas que sos. Bueno, chau, chau Canela. Te amamos todos, mi amor. Un placer. Este aplauso es para vos. Gracias, gracias, gracias. No sabés que esto a vos como mujer de televisión te va a interesar. No sabés cuánta gente nos está mirando. has hecho que la gente se interesara por esta nota con vos. Por vos. Por vos. Ay, no. No me voy a llorar. No me voy a llorar. Sin llorar, que vos sabés que garpa eso. Te mando un abrazo enorme, linda. Chau, Canela. Gracias. Chau, querida. Qué lindo. Qué linda. Chámonos. Tiene que volver a la tele. Chámonos.